Bien, como en este momento es posible que muchos de ustedes estén tratando de recrear los ejemplos y se estén dando de topes en la cabeza porque realmente no cuadran las cuentas hay un pequeño detalle con calculadoras científicas, perdón, calculadoras científicas Bien, voy a mostrarlo aquí Bueno, una prueba rápida que voy a hacer ¿Cómo sé si mi calculadora científica está bien configurada? Voy a poner seno de 30 grados y me debe dar como resultado 0.5 Si no me da 0.5 significa que mi calculadora está mal configurada Bien, ¿dónde lo voy a ver? Aquí, en esta parte de aquí o en cualquier parte de su pantalla debería haber una letra D La letra D significa que la calculadora está en modo Degree es decir, o en modo DEC lo que significa grados Es decir, que la computadora está trabajando con grados Bien, voy a darle aquí en Shift Voy a darle aquí en modo Cuando yo lo doy en Shift se activa lo que esté de color dorado que en este caso será la opción de Config y voy a ver las opciones 3, 4 y 5 Bien, es probable que ustedes lo tengan en el modo 4 Voy a pasarlo a modo 4 Van a ver que en lugar de haber una D ahora hay una R Significa que su calculadora está en radianes Por ese motivo, ninguno de los resultados que ustedes ven en los ejemplos coincide Entonces, para corregirlo vamos a ir a Shift Config y vamos a ir con el número 3 que es DEC En otros modelos de calculadora van a encontrar una tecla que va a tener las letras DRG que significa DEC que significa DEC, RADIAN, GRADIAN ¿Sí? Bien En otros van a encontrar una tecla que dice MUDE El caso es que ustedes tienen que cambiar o tienen que verificar que esté el modo DEC o el modo D activo y no esté ni radianes ni gradianes ¿Sí? Y como ya les mencioné para verificarlo sacan seno de 30 grados y debe darles .5 Si no les da .5 significa que su calculadora todavía no está en la modalidad correcta Bien Espero que esto les sea de ayuda